Bienvenidos al video blog Alcatraz Salud y Bienestar. En esta ocasión te traemos el tema la importancia de la motivación en el gym y cómo mantenerla a lo largo del tiempo esperamos sea de tu agrado. La motivación desempeña un papel fundamental en el éxito de cualquier programa de entrenamiento en el gimnasio. Aquí te presento la importancia de la motivación y algunos consejos para mantenerla a lo largo del tiempo. Establece metas claras y realistas. Tener metas específicas y alcanzables es clave para mantener la motivación en el gimnasio. Establece objetivos a corto y largo plazo que sean medibles y realistas. Esto te permitirá tener algo concreto hacia lo cual trabajar y te dará un sentido de logro a medida que avances. Encuentra tu por qué. Conectar emocionalmente con tu motivo para hacer ejercicio puede aumentar tu nivel de motivación. Reflexiona sobre las razones personales detrás de tu deseo de mantenerte en forma y saludable. Puede ser mejorar tu salud, aumentar tu autoestima, tener más energía o cualquier otro motivo que sea significativo para ti. Varía tu rutina de entrenamiento, la monotonía puede matar la motivación. Intenta cambiar tu rutina de ejercicios regularmente para mantener las cosas interesantes y desafiantes. Prueba nuevas actividades, clases grupales o deportes para evitar aburrirte y estimular tu motivación. Busca apoyo y compañía. Entrenar con un amigo, un compañero de gimnasio o un entrenador puede ser una gran fuente de motivación. Tener a alguien con quien compartir el viaje de fitness, intercambiar consejos y brindarse apoyo mutuo puede ayudarte a mantener la motivación incluso en los días difíciles. Celebra tus logros, reconoce y celebra tus logros, por pequeños que sean. Cada hito alcanzado, ya sea levantar más peso, correr más lejos o completar una clase de alta intensidad, mereces ser reconocido. Estas pequeñas victorias te ayudarán a mantener la motivación y la confianza en ti mismo. Mantén un registro de tu progreso, llevar un registro de tu progreso puede ser muy motivador. Anota tus entrenamientos, realiza seguimiento de tus repeticiones, tiempos, distancias recorridas, etc. Así podrás visualizar tu avance a lo largo del tiempo y ver cómo has mejorado, lo que te motivará a seguir adelante. Mantén una mentalidad positiva. La actitud positiva es clave para mantener la motivación en el gimnasio. Enfócate en los aspectos positivos de tu entrenamiento y evita ser demasiado duro contigo mismo en los momentos de dificultad. Recuerda que el progreso lleva tiempo y esfuerzo, y cada paso cuenta. Recuerda que la motivación puede fluctuar a lo largo del tiempo, por lo que es importante buscar constantemente formas de mantenerla viva. Experimenta con diferentes estrategias y encuentra lo que funciona mejor para ti. Persiste y disfruta del viaje hacia una vida más activa y saludable. Visítanos en nuestras redes sociales como Alcatraz Gem para más contenido como este.